La novela corta de Leonidas Andreev, Días de cólera, es un canto a la libertad, escrita cuando el autor contaba con 48 años. El mismo Tolstoy saludó la aparición de esta estrella ascendente, del joven escritor. Y ahora vamos a dar comienzo a este canto a la libertad a la espera que sea de tu agrado. Día de cólera Una novela corta de Leonidas Andreev Esta canción libre, consagrada a los días terribles de justicia y castigo, ha sido compuesta por mí, Jerónimo Pascaña. Bandido siciliano, asesino, ladrón, fascineroso. La he compuesto como Dios me ha dado a entender, y he querido cantar la voz en cuello, como se cantan las buenas canciones. Pero mi carcelero no me lo ha permitido. Mi carcelero tiene las orejas peludas demasiado estrechas, y sólo las palabras injustas pérfidas que saben escurrirse como serpientes pueden entrar en ellas. Y la palabra de mi canción marcha erguida. Tiene el pecho sólido, la espalda ancha y voto a sanes. Desgarran las orejas peludas de mi carcelero. Si están cerradas sus orejas, busca otra entrada para su canción, Jerónimo. Me he dicho amistosamente. He meditado. He cavilado. Y he dado la postre con una solución, pues Jerónimo no es tonto del todo. Y he aquí lo que he hecho. He tallado mi canción en una piedra. Y he prendido fuego en su corazón yerto con mis arranques de cólera. Y cuando la piedra se ha animado y me ha mirado con ojos coléricos, la he cogido suavemente y la he colocado en el borde del muro de mi prisión. ¿Con qué objeto he hecho esto? Lo he hecho en la esperanza de que no tardará otro temblor de tierra en derribar vuestra ciudad. No dejar de pie ningún muro, y entonces mi piedra caerá en la cabeza de mi carcelero y grabará en sus sesos blandos como la cera mi canción, como el sello del rey, como un nuevo y colérico mandamiento. Así, con mi canción grabada en los sesos, descenderá mi carcelero a la tumba. ¡Eh! ¡Carcelero! ¡No me importa que cierren las orejas! ¡Pasaré por tu cráneo! Si para entonces vivo aún, ¿cómo me reiré? Sí, ya me he muerto. Mis huesos danzarán en la sepultura. Será una hermosa tarantela. ¿Acaso puedes tú jurar que no sucederá eso nunca? También podría ocurrir que el terremoto desenterrase mi ataúd podrido, mi asquerosa carne, todos mis restos sepultados para siempre y cubiertos por la lápida sepulcral. Ya sucedió eso una vez. La tierra del cementerio se abrió y salieron de sus tumbas los muertos. Los muertos no esperados en el festín. He aquí los nombres de los camaradas con quienes hice amistad durante aquellas cortas horas. El profesor Pascal y Deusep Pincho Alba fueron fusilados por unos soldados. Además había otro, joven, guapo, servicial, que me daba lástima. Yo le quería como a un hijo, y él me quería como a un padre, pero no sé su nombre, o no tuve tiempo de preguntárselo o se me ha olvidado. También lo fusilaron. Me parece que había además uno o dos amigos también, pero no estoy seguro. Hasta que fusilaron al joven no me escapé. Me había escondido allí cerca, detrás de la tapia ruinosa, junto a un cactus caído. Lo vi y lo oí todo. Y cuando me iba, el cactus hundió sus espinas en mi carne y lo había plantado junto a la tapia para que los ladrones se pinchasen en él. Los ricos tienen muy buenos servidores. Fueron fusilados por unos soldados. Acuérdate bien de los que te he nombrado. En cuanto a los otros cuyos nombres no te he dicho, hazte cuenta de que no los fusilaron. Solo te pido que no te presignes y que no mantes decir misas en su memoria, lo que sería peor todavía, pues no le gustaba eso a ellos. El mejor homenaje que puedes tributar a la memoria de los fusilados es guardar un grave silencio. No obstante, si tienes un decidido empeño en recurrir a alguna farsa para honrar su memoria, haz todo lo que se te antoje, menos mandar decir misas. No le gustaba eso a los pobres. El primer terremoto que derribó la ciudad y la cárcel tenía una voz fuerte en extremo, de una gravedad singular, que murmuraba ya en lo hondo en las entrañas de la tierra terrible y amenazadora. Todo en torno vacilaba y caía y, sin saber aún de qué se trataba, yo me daba ya cuenta de que todo se había acabado, de que acaso la misma tierra había acabado su existencia. Pero yo no estaba muy asustado. No tenía nada que temer, aún en el caso de que aquello fuera en efecto el fin del mundo. Bramó largo espacio el trombolista subterráneo. De repente se abrió la puerta. Llevaba en la prisión largo tiempo, perdida en absoluto toda esperanza. Había intentado evadirme muchas veces, pero no lo había logrado. Tú tampoco lo hubieras logrado. La maldita prisión estaba demasiado bien construida. Y me había acostumbrado al hierro de las rejas, a las piedras de los muros que me parecían eternas, antojándoseme el que había edificado la prisión el hombre más fuerte del mundo. Ni siquiera me preocupaba de si era justo o no. Tal idea tenía de su fortaleza, de su inmortalidad. Ni aún en mis sueños nocturnos me representaba la libertad. No creía en ella. No la esperaba, no la concebía. Y no me atrevía a llamarla. Es peligroso llamar a la libertad. Mientras uno se calla, la vida es soportable. Pero si uno se determina a llamar a la libertad, aunque sea con voz muy queda, hay que lograrla o morir. El profesor Pascal decía lo mismo. Sí. Yo había perdido ya toda esperanza de salir de la cárcel, cuando de repente la puerta se abrió. Se abrió suavemente y ella sola. Al menos no fue una mano humana la que la abrió. La calle estaba toda en ruinas y en un desorden horrible. Todos los materiales con que estaban construidas las casas habían vuelto su lugar, yacían por tierra. Como antes de ser empleados en la edificación. Las casas, aún en pie, se descasoplaban, se desmoronaban, vacilaban como borrachas, se sentaban en el suelo sobre sus piernas rotas. Algunas, con aire sombrío, se tiraban de cabeza contra los adoquines. ¡Pam! Las cajas habitadas por los hombres se habían abierto de pronto. Las lindas cajitas forradas de papel. Se veían aún cuadros en las paredes, pero los hombres no estaban ya en ellas. Lanzados a la calle yacían sobre las piedras. La tierra seguía estremeciéndose, pues el trombolista subterráneo aquel diablo que creía sordo a todo el mundo, no ponía fin a su tocata. Trabajaba con ciencia el diablillo. Yo estaba ya libre, pero no me daba cuenta de ello, y no me atreví a alejarme de la maldita cárcel. Permanecí allí, en pie, contemplando las ruinas. Mis camaradas, que también habían salido a la calle, tampoco se iban. Se estrechaban unos contra otros, asustados, como niños junto a su madre tendida en el suelo borracha. ¡Vaya una madre! De pronto el profesor Pascal dijo, ¡Mirad! Un muro que creíamos eterno se había abierto de arriba abajo. El hierro de las rejas estaba retorcido y roto, como un trapo podrido. Hasta entonces, mis manos ni siquiera me habían podido conmover aquel hierro que yo creía el más fuerte de todos, que yo creía eterno, y al asazo me parecía una cosa inútil, despreciable. En aquel momento los demás y yo nos percatamos de que estábamos libres. ¡Libres! Te costará más trabajo doblar una perizna de paja que a él doblar tres rieles de hierro formando un haz. Te costará más trabajo levantar y llevarte a los labios una taza de agua que a él levantar un mar entero, sacudirlo, agitarlo, coronarlo de espuma y verterlo sobre la tierra. Muerde una montaña con más facilidad que tú en un terrón de azúcar. Rompe tres cables metálicos trazados en uno con más facilidad que tú un hilillo podrido. Te cubrirás de sudor y te pondrás como la grana si intentas deshacer un hormiguero con un palo y él es capaz de destruir toda la ciudad de un solo golpe. Levanta en alto un buque como si fuera una piedrecilla y lo estrella contra la costa. ¿Has visto fuerza semejante? Cuanto estaba abierto, él lo cerró. La puerta de tu casa se incrustó en las paredes y las paredes, la puerta, el techo te estrujaron. Pero abrió las puertas de la cárcel que tú habías cerrado tan cuidadosamente. Tú, el rico a quien detesto. Si yo recogiese por el mundo entero todas las buenas palabras que usan los hombres, todas sus tierras y sonoras canciones, y la alcanzase al aire alegre. Si yo recogiese todas las sonrisas de los niños, las risas de las mujeres no ofendidas aún por nadie, las caricias de las ancianas madres de cabellos blancos, los apretones de manos de los amigos, y con todo ello hiciese una corona, inmarcesible para una hermosa cabeza, si yo recorriese todo el haz de la tierra y recogiese cuantas flores hay en los bosques, en los campos, en las praderas, en los jardines de los ricos, en las profundidades de las aguas, en el fondo azul de los mares, si yo recogiese cuantas piedras preciosas brillan, en la obscuridad de las minas profundas, en las coronas de los soberanos y en las orejas de las grandes damas, y con todas hiciese una montaña fulgurante. Si yo recogiese todas las llamas que arden en el universo, todas las luces, todos los rayos, todos los brillos, todas las auroras, y con todo ello hiciese rutinar los mundos en un grandioso incendio, ni aún así podría glorificar tu nombre como se merece. ¡Oh, libertad! ¡Libertad! Sobre mi cabeza se extendía el cielo, y el cielo es siempre libre, está siempre abierto a los vientos y a las nubes errantes. Mis pies pisaban el camino, y el camino es siempre libre. Está hecho para que se marche por él, para que se avance en todas direcciones, dejando unas cosas atrás y adelantándose hacia atrás. Por eso, el camino es el amor de todo hombre libre. ¿Quién no le abraza al verle, y no derrama lágrimas al dejarlo? Cuando eché a andar por el camino, creí que se había realizado un milagro. El profesor Pascal había echado a andar también, y también el otro, el muchacho, posaba en el camino sus jóvenes plantas presuroso, agitado. A los pocos pasos, corría. ¿A dónde corres? Pero el profesor Pascal me dijo con severidad, no le hagas preguntas, haciéndole preguntas le obligarás a detenerse, como si le tirases piedras. El joven Jerónimo y nosotros ya somos viejos. Y empezó a llorar. De pronto, el trombolista sordo reanudó su música endiablada. Erramos largo tiempo a través de la ciudad, y vimos muchas cosas extraordinarias, espantosas, terribles. Tampoco el fuego se puede encerrar. Yo, Jerónimo Pascaña, te lo aseguro. Si quieres estar tranquilo, apágalo muy bien, pero no lo encierres. Encerrado en la piedra, en el hierro, en el vidrio, se escapará cuando en tu casa suceda una desgracia. Tu casa se habrá desmoronado, y tu vida se habrá extinguido, y el fuego arderá solo. Sin haber perdido nada de su ardor, nada de la fuerza de sus llamas, se arrastrará un instante por tierra, se fingirá muerto, pero al punto erguirá la cabeza sobre su cuello fino. Mirará a la derecha e izquierda, adelante y atrás, dará un salto. Después se esconderá de nuevo, mirará de nuevo alrededor, se enderezará, volverá la cabeza, engrosará de pronto, y de pronto se verá que, en vez de una sola cabeza sobre el cuello fino, tiene millares. Se verá que no avanza, ya cauteloso, sino que corre. Silencioso hasta entonces se empezará a cantar, a silbar, a gritar, a dar órdenes a las piedras y al hierro, a quitar de miedo lo que encuentra su paso, y de pronto se convertirá en un torbellino. Vimos más muertos que vivos. Los muertos estaban tranquilos, no sabían lo que les había sucedido y conservaban la calma. ¿Pero qué ocurría con los vivos? Verás qué gracia tiene lo que nos dijo un loco, para el cual también se abrió la puerta en aquel gran día de terrible igualdad. ¿Crees que estaba asustado el loco? En modo alguno. Nos miraba con benevolencia, muy satisfecho y orgulloso, como si todo hubiera sido obra suya. No me gustan los locos. Y quise seguir mi camino, pero el profesor Pascal me detuvo y le preguntó respetuosamente al orgulloso orate. ¿Por qué está usted tan contento, señor? Pascal no era ni mucho menos un enano, pero el loco le buscó largo rato con la mirada como si fuera un granito de arena perdido en un gran montón. Al fin le encontró y, despegando apenas los labios, tal era su orgullo, repitió la pregunta. ¿Por qué estoy tan satisfecho? Hizo un gesto majestuoso en el que envolvió cuanto veía en torno suyo y añadió «He aquí el verdadero orden. Hace mucho tiempo que lo esperábamos». Llamaba orden a aquello. No pude contener la risa, pero en aquel momento se acercó a nosotros un obeso fraile todavía más loco y la escena que tuvo lugar fue divertidísima. Nos hicieron pasar un buen rato en medio de las ruinas con su cómico diálogo el loco y el fraile sentados en las piedras. Reíamos, los animábamos y le gritábamos «¡Bravo!» «Esto es una burla. Me han engañado», protestaba el fraile. «Estaba gordísimo el fraile. Me ha puesto cualquier cosa que no he visto nunca una gordura semejante. Daba asco ver temblar la grasa de su barriga y de sus carrillos cuando se estremecía de miedo y de cólera. He aquí el verdadero orden». Se congratulaba el orate despejando apenas los labios. «¡Me han engañado!» aullaba el fraile. Y de pronto empezó a blasfemar de una manera horrible. «¡Un fraile! ¡Fígurate!» Aseguraba que Dios le había engañado y lloraba. Juraba como un jugador desesperado que le habían sido mal pagadas sus oraciones y su fe. Pateaba furiosamente y blasfemaba como un arriero a quien se le hubieran escapado mientras se holgaba en la taberna las caballerías. El profesor Pascal montó en cólera de repente. Me pidió el cuchillo y le dijo al fraile que, harto de jurar, se había sentado para descansar un poco. «¡Escucha! Voy a abrirte la barriga y si encuentro en ella un pedazo de pollo o una gota de vino...» «¿Y si no encuentras nada?» preguntó severamente el fraile. «Entonces te canonizaremos. Jerónimo, cógelo por las piernas». El fraile tuvo miedo y se fue balbuciando. «¡Creía que erais cristianos! ¡Qué blasfemia!» El loco lo seguía con su benévola mirada y repetía «¡He aquí el verdadero orden! lo hemos esperado tanto tiempo!» Durante mucho tiempo seguimos vagando por la ciudad y vimos muchas cosas extraordinarias. Pero el día fue corto. La noche descendió muy pronto sobre la tierra, más pronto que nunca. Los soldados, cuando fusilaron al profesor Pascal, se alumbraban con artochas. Cuando se hubo colocado el profesor junto a la tapia o mejor dicho cuando a la ruina de la tapia y los soldados se disponían ya a atravesarlo con balas, el oficial le preguntó «¿Vas a morir enseguida? ¿Quieres decirme por qué no tienes miedo? ¿Es tan horroroso lo que ha sucedido?» «Estamos todos pálidos de terror, todos excepto tú. ¿Por qué?» Pascal guardaba silencio. Esperaba que el oficial le hiciese más preguntas para responder a todas a la vez. «¿Cómo tienes valor para apoderarte de las cosas ajenas cuando la gente está tan aterrorizada que se ha olvidado hasta de sí misma y de sus hijos? ¿Acaso no te inspiran lástima las mujeres y los niños que han muerto? Hemos visto gatos enloquecidos por el terror y tú, hombre, ni siquiera te has conmovido. Te van a fusilar enseguida». El oficial había hablado bien pero nuestro Pascal sabía también explicarse. «Ahora está muerto». Pero el día en que todos los muertos resuciten puede que le oigas y al escucharle llorarás si para entonces no te han secado ya las lágrimas. He aquí lo que Pascal respondió. «Me apodero de las cosas ajenas porque no tengo nada mío. He robado la ropa de un muerto para vestir mi cuerpo vivo pero usted lo ha visto y ha vuelto a dejarme desnudo. Ahora me encuentro en cuero ante los cañones de vuestros fusiles. ¡Tirad, pues, soldados!» Pero el oficial les hizo señas para que no tirasen y rogó a Pascal que prosiguiese. «Aquí me tenéis en cuero ante los cañones de vuestros fusiles y miedo de nada ni de vuestros fusiles siquiera. En cambio, vosotros estáis pálidos de terror, tenéis miedo de todo, incluso de vuestros fusiles, incluso de mi cuerpo desnudo. Cuando el terremoto ha estallado, ha destruido vuestra ciudad y vuestra dicha, ha matado a vuestras mujeres y a vuestros hijos y a mí, ya veis, me ha abierto la puerta de la cárcel. ¿Cómo había de tener yo miedo? En toda la tierra no hay nada que me pertenezca. Estoy en cuero. Y aunque toda la tierra se hubiera desplomado, aunque las fieras de los bosques hubieran aullado de terror, aunque los pájaros hubieran caído al suelo de miedo, aunque los peces hubieran adquirido voz para gritar de espanto, yo no me hubiera asustado. Para todos el terremoto habría súbitamente aniquilado la tierra, mas para mí no hubiera hecho sino abrir la puerta de mi cárcel. No tengo nada que temer. Estoy en cueros. Aunque todo el universo se hubiera hundido, con el cielo y el infierno, aunque el espanto se hubiera apoderado de todos los seres vivientes y no hubiera tenido miedo. Para todos el universo se hubiera acabado, para mí la puerta de mi prisión se hubiera abierto. Que quede, pues, intimidarme, estoy en cueros. Y en este momento cuando con una sola descarga de vuestros fusiles vais a anular para mí la tierra y el universo, en este momento tampoco tengo miedo. Para vosotros va a caer sin vida un cuerpo humano. Para mí se va a abrir la puerta de mi cárcel tirad pues soldados estoy en cueros. Las antorchas llameaban. Era el día más corto que yo había visto en mi vida. La noche había descendido demasiado pronto. Ahora te toca a ti me dijo el oficial cuando el profesor Pascal cayó muerto. Verdaderamente no me habían sorprendido infragante y no había ningún motivo para fusilarme. Pero vaya usted a discutir con ellos. Me coloqué junto a la tapia pero aquella noche me daba pena. ¿Comprendes? Allí las antorchas y el incendio le quitaban encantos pero a lo lejos más allá del incendio y las antorchas más allá de las ruinas y los cadáveres yo la veía joven fuerte negra como la había conocido en los días de mi mocedad. Yo amo la noche en sus tinieblas no veo y puedo pensar cuanto quiero. El día sólo alcanza mi ropa no va más adentro al chocar con la oscuridad que rodea mi cuerpo se queda ciego. La noche entra hasta el corazón por eso el amor se abre de noche como algunas flores. Todo hombre que haya amado te confirmará mis palabras. ¡Ah! ¡Qué deseos tuve de pasar una hora nada más que una hora bajo aquella verdadera buena dulce noche! Nada más que una hora pero vaya usted a discutir con ellos y espere junto a la tapía. A la luz del sol es también dulce amar porque mira el amor como la noche alcanza al corazón y bajo el dominio del amor no se ve tampoco como bajo el velo de la noche y ciclada la mirada en los ojos en los ojos negros llenos de misterio y belleza y belleza de pronto el oficial se enojó no sé con qué motivo con sus soldados y me gritó ¡Vete! Un nuevo día transcurrió aquel día los soldados fusilaron al otro muchacho que me llamaba padre cuando se hizo de noche dejé la ciudad de los muertos días de ira días de cólera de venganza de espiación terrible día de horror y de muerte la procesión que vi pasar desde mi escondite era un espectáculo extraordinario y terrorífico los que iban en ella llevaban las esculturas de sus santos pero no sabían si llevarlas más a uno tirarlas al suelo romperlas y pisotear los pedazos mientras unos todavía rezaban otros proferían ya maldiciones no obstante unos y otros seguían marchando juntos como hijos que eran todos de ese padre y de esa madre que se llaman el horror y la muerte caminaban transponiendo saltos las resquebrajuras del suelo y a veces se caían las imágenes tambaleándose como los borrachos días de cólera unos cantaban otros lloraban no faltaban quienes reían lo sabía que lanzaban alaridos y parecían locos corrían agitando los brazos entre ellos se veían algunos frailes de que huían de que huían tras ellos el camino estaba desierto no había sino ruinas que se calentaban al sol el fuego cansado se iba escondiendo bajo la tierra que quien perseguía a los frailes el camino tras ellos estaba desierto basta tocar el árbol para que caiga al punto una naranja en sazón y la otra siga y luego otra una buena naranja es como un pequeño sol y cuando hay muchas naranjas le dan a unos ganas de sonreír como si un hermoso sol luciese las hojas son oscuras como la noche tras el sol o más bien de un verde profundo pero no son sencillamente verdes no hay que decir mentiras Jerónimo que previsor el diablo sordo el trombolista subterráneo que creía sordo a todo el mundo destruyó la ciudad pero dejó intacta en la rama la naranja para que Jerónimo se la comiese basta tocar el árbol para que caiga a punto la naranja en sazón y la siga otra y luego otra se la llevarán en un barco a remotos países y en los países remoto donde reinan el frío y las nieblas la gente la mirará pensando que se parece al sol le llamábamos el profesor Pascal y el profesor porque era muy inteligente sabía hacer versos y hablaba con nobles palabras de todas las cosas ya no existe ¿por qué comencé a tener miedo? aceleraba el paso allá abajo nada temía no sé por qué a mis piernas les gusta tanto andar aman todos sus pasos y les van diciendo tristemente adiós como si les doliese separarse de ellos y quisieran volver atrás para recogerlos son tan insaciables que el más largo camino les parece corto y angosto el más ancho siente no poder andar al mismo tiempo hacia delante y hacia atrás hacia la derecha y hacia la izquierda si se les concediese plena libertad cubrirían toda la tierra con sus huellas sin olvidar un solo palmo de su superficie y aún buscarían otros sitios por donde andar no había llegado todavía a percatarme de una cosa de que mis ojos no solo miraban sino que respiraban a lo lejos se veía el mar que más puedo contarte los gendarmes me detuvieron de nuevo cerrado la puerta de mi cárcel oh hombre como has tenido tiempo de reedificarla tu casa está aún en ruinas los restos de tus hijos aún no han acabado de pudrirse en la tumba y tuya empuñas el martillo coloca las piedras unas sobre otras entrejas las ventanas cuan presto reedifican las cárceles oh hombre tus templos aún están en ruinas pero tu prisión está ya construida de nuevo tus manos tiemblan aún de miedo pero se apresuran ya a coger las llaves y cerrar las puertas eres un filarmónico adoras el ruido del oro y el ruido sordo de las cadenas tu cara pálida aún conserva la expresión de horror con que se contrajo ante la muerte pero olfatea ya algo en el aire y la vuelves a todos los lados venteando cuan presto alza de nuevo las prisiones oh hombre el hierro de la reja ni siquiera suena tan sólido es está frío como un corazón impasible la piedra de los muros no suena tampoco tan implacable es tan eterna tan poderosa está fría también como un pensamiento impasible a horas fijas el carcelero me echa de comer como una fiera y yo con cara de hombre le enseño los dientes estoy famélico estoy famélico y desnudo las olas transcurren monótonas estás contento amo pero no creo en tu cárcel oh hombre oh amo no creo en tu hierro ni en tu piedra ni en tu fuerza oh hombre oh amo lo que yo he visto derribado no volverá a alzarse jamás todo lo que se ha derribado no de otra suerte hubiera hablado el profesor pascal arregla tu reloj para que ande bien hasta que se pare guarda tus llaves lo has cerrado todo con llave incluso el paraíso te será muy útil las llaves mientras la puerta exista da sigilosamente unas vueltas alrededor de la prisión y cuando reine el silencio pensarás todo está tranquilo no hay nada que temer y te irás a la cama pensarás el silencio es tan profundo que si se le ocurre roer el hierro de la reja lo iré y te acostarás descuidado y cuando estés durmiendo feliz sin soltar el manojo de llaves empezará de nuevo súbitamente su tocata el trombolista subterráneo que despertará con un ruido infernal te hará saltar del techo para que no lo puedas ver todo al morir tus ojos se abrirán se abrirán el terror los dilatará y tu corazón cesará de latir para que al morir lo puedas oír todo y tu reloj se parará libertad fin con un ruido Gracias.